...Pedecón, está en línea. ¿Qué tal Ezequiel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, bien. ¿Ustedes tienen, Ezequiel, le ha comunicado el gobierno... ...qué va a pasar con los comercios a partir del lunes? Bueno, estamos expectantes del anuncio oficial. Tenemos algunas comunicaciones que indican que no todo el comercio va a ser restringido. Lo cual, para nosotros, bueno, nosotros lo consideramos bien. Lo venimos pidiendo, venimos trabajando en eso, venimos trabajando sobre una campaña... ...que dice que el comercio no contagia. Nos referimos a que se cumple con los protocolos, a que se ha invertido en el comercio minorista... ...para cuidar tanto a los consumidores como a los colaboradores. Y entendemos que la clasificación en comercio esencial y no esencial... ...a partir del rubro del producto en el que venden, ya no tiene lugar. Y deberíamos, sí, diferenciar entre lugares de potencial riesgo sanitario o no. Depende de lo que conlleva, digamos, o el riesgo que conlleva la realización de determinada actividad. En ese sentido, entendemos que el comercio minorista no... No, el comercio minorista, el comercio de cercanía, el que ingresa pocas personas a la vez, no lleva ningún riesgo sanitario. Con lo cual, estamos expectantes de que se confirme, pero tenemos algunos adelantos de que no se restringiría el comercio en general. Sí, en principio lo que se dijo, que excepto los shoppings que van a estar cerrados, el comercio va a poder abrir, por supuesto con restricciones horarias. ¿Y qué saben de bares y restaurantes en ese aspecto? ¿Que los van a cerrar antes, después? ¿Tienen algún anticipo de algo? Entendemos, como te decía, no tengo confirmación, entendemos que van a poder abrir hasta las 19 y después, mediante la modalidad de take away o entrega no presencial, con delivery, digamos. La verdad que eso es lo que nos informaron. No tengo la confirmación y no quiero generar expectativas en un sector que viene tan golpeado que... Sí, por supuesto. Claro. Ahora, Ezequiel, te quiero ser sincero en algo que he visto, esta semana están abiertos los comercios, no hay ese tipo de restricciones al menos, y estamos a principios de mes. Bueno, puede ser que mucha gente no haya cobrado todavía, pero, y perdón por la expresión, lo gráfico de la expresión, es una lágrima, no entra gente a ningún lado. Sí, es muy notorio. Es muy notorio. A mí me pasa exactamente lo mismo. La verdad que nosotros sacamos un índice de venta de mayo que implica o que refleja una caída respecto a mayo de 2020. Parece realmente increíble porque mayo de 2020 era uno de los meses con mayores restricciones, pero bueno, hay rubros que en mayo de 2020, como alimento y bebidas, no habían tenido caída o habían registrado ventas bastante razonables y ahora en mayo de 2021 cayeron. La verdad que la pérdida de poder adquisitivo es muy notable, hay un montón de rubros que han vuelto, digamos, de manera intermitente o que no han podido trabajar, y eso se nota. También incertidumbre, y por ahí nosotros decíamos, se subestima una pyme comercial cerrada nueve días, se subestima desde el sector público cuando se anuncian las medidas que dicen son tres días hábiles. Entonces, la pyme que levanta a trabajar todas las mañanas, todos lo sabemos, no trabajamos solamente los días hábiles. Se trabaja los sábados, se trabaja los lunes feriados, algunos trabajan los domingos. Entonces, tener una semana cerrada tiene un impacto económico significativo, por ahí se subestima ese impacto. Y se ve reflejado en la venta que cayeron, insisto, mayo de 2021 un 14% respecto a mayo de 2020, uno de los meses con mayor confinamiento. Además, yo supongo que también en el comercio, ustedes se nutren de cierta fluidez, y se van parando las cosas hoy, y se vuelven mañana, y después se vuelven a parar. Es como que se desacostumbra la gente a comprar, no sé, se me viene esa idea. ¿Puede ser? Es absolutamente así como decís. Nosotros, no solo la gente se desacostumbra o no sabe, tenemos incertidumbre, nuestros mismos dependientes, si tienen que ir a trabajar o tienen que ir a trabajar, nosotros mismos, hay un montón de servicios que requieren un turno previo. Le dicen, che, dame el turno para la semana que viene. No, no puedo, porque no sé si voy a poder trabajar. Dejame que la semana que viene lo vemos. Quizás ese consumidor opta por no, por algo que sea, algo de... A eso te decía, por ejemplo, yo el otro día tenía que llamar a un electricista, y no sabía si lo iban a dejar venir, si no lo iban a dejar venir. Opté por no llamarlo. Eso es un consumo que yo no hago. Y después me desacostumbro, ¿viste? Porque por ahí cambio la lamparita yo. Poné, le doy un ejemplo torpe. Cambio la lamparita yo y después ya la sigo cambiando. Es decir, es como que cambia el hábito también del consumidor, ¿no? Absolutamente. Y ponete del lado del electricista que no sabe si podría trabajar y que seguramente, en algunos casos lo tendrán, pero en la mayoría de los casos no tienen capacidad de sostener una situación de no trabajar, digamos, durante mucho tiempo. La realidad es que nosotros decimos, no queremos... Si bien necesitamos un acompañamiento, necesitamos una asistencia, lo que queremos es poder trabajar para hacer frente a nuestras obligaciones con el fruto del trabajo diario, ¿no? Ezequiel, con respecto a esto de los cambios de hábito, los cambios de costumbre, ¿ha equilibrado o sopesado un poco el comercio electrónico? Veíamos que en las últimas ediciones del Hot Sale, por ejemplo, mucha gente se ha volcado incluso por primera vez a hacer su primera compra por Internet o tampoco alcanza este mecanismo paralelo que en pandemia tomó un poco de fuerza según los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, por ejemplo. Sí, por supuesto que es una realidad. El comercio electrónico se aceleró el proceso de transformación digital que se venía ya realizando. La pandemia lo aceleró, consolidó el comercio electrónico como una herramienta fundamental para todos los comercios que tengan su canal digital. Nosotros trabajamos mucho en eso y todavía no sustituye la venta física y entendemos que no la va a sustituir al 100%, pero sí es una herramienta fundamental y mucha gente se vio obligada a realizar su primera compra digital durante la pandemia, sobre todo durante el primer tramo de la pandemia, que era una de las únicas posibilidades de comprar que tenía de manera no presencial. Y luego de haber vivido esa experiencia continúa teniendo parte de esa experiencia de compra de manera digital, con lo cual es una gran realidad el comercio electrónico, hay que trabajarlo, hay que consolidarlo, hay que mejorar los canales por parte del comercio minorista, porque también hay dentro del comercio electrónico monopolios o grandes empresas que se llevan ventajas respecto a las pymes, ¿no? Entonces hay que trabajar y consolidar ese canal como un canal propio de las pymes. Ezequiel, muchas gracias, muy amable, que andes bien. Siempre a disposición. Ezequiel Cerezo de Fedecom. Bueno, tendrá que dejar el comercio y dedicarse a ser diputado, senador, que se han aumentado la dieta el 40%, el 40%. Tremendo. Fijate vos que la...